La Tierra pertenecía a Shinnok. Se convirtió en el centro de operaciones desde el que terminaría la guerra contra los dioses antiguos que comenzó varios eones atrás. Los dioses antiguos les habían mentido a los habitantes de los reinos. No eran seres independientes, sino meras partes de un todo superior, conocido como ser único. Shinnok uniría los reinos y lo despertaría. Nuevamente completo, el ser único devoró a los dioses antiguos. Shinnok observaba con satisfacción. Por fin, esta realidad se acabó.